Serios problemas de salubridad presentan los reclusos de la cárcel de Cúcuta. Tuberculosis y VIH son las principales enfermedades que los afectan. Somos enfermas del VIH, no estamos recibiendo la atención correcta, el especialista nos manda exámenes los cuales no nos los están cumpliendo. No me han sacado los tornillos para nada y yo ya me han dado derecho de petición y no me han puesto cuidado. El senador Edgar Espíndola manifestó su preocupación por las condiciones de salud de los internos y aseguró que ya se están tomando medidas al respecto. Hoy llamamos la atención de Caprecon, llamamos la atención de los directivos de esa institución para que se le preste atención y para que se saquen inmediatamente esos internos a un sitio donde no le genere ni problemas para ellos ni problemas para la comunidad. Uno de los principales aspectos del Código Penitenciario es la creación de un sistema de salud especial para quienes están privados de la libertad.